¿Vosotros hablan de Pedro León? Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. Pedro León es un ótimo jugador, pero un jugador que dos días atrás jugaba en el Getafe. No ha sido convocado un partido, parece que estás hablando de Zidane o de Maradona, o de Stefano, o... estás hablando de Pedro León.